El batazo hacia el right field va hacia atrás buscando la pelota Reyes En la zona de seguridad la pelota lo baña y de un bound va a la grada así que anota en carrera Sardiñas Y el juego ahora tres carreras por cero Échale pierna en el terreno de juego con Jamón Arichuna Echó con calidad, sabor y sobre todo mucho orgullo Doble remolcador para Erlis Rodríguez que pone esto ahora con Caribe arriba por tres Bueno el comentario de Freddy no pudo venir más a cuento Porque frente al zurdo Japson Gómez reacciona de esta manera Erlis Rodríguez Un batazo que ciertamente pues era difícil de tomar